El día de ayer en la localidad de Río Grande hemos estado junto a la señora Gobernadora y el señor Ministro de Economía haciendo entrega de 39 subsidios en concepto de final de obra para vecinos de esa ciudad que ya han culminado con el trámite de Llegó el Gas y tienen hoy Gas Natural en sus domicilios. ¿Este programa qué antigüedad tiene? El programa se hizo efectivo a partir del mes de abril del año 2018. Llevamos un año y algunos meses en los que hemos obtenido un resultado muy favorable. Hemos podido colaborar con más de 750 familias de las cuales aproximadamente 350 ya cuentan hoy con Gas Natural en sus domicilios y las restantes están por supuesto trabajando, están en obra para próximamente poder conectar sus domicilios a la red de Gas Natural. Teniendo en cuenta el número que recién nos informabas, justamente más de 750 familias y que puedan contar con este servicio que es esencial y que mejora la calidad de vida de los vecinos. ¿Cuál es la reflexión, el análisis que se realiza desde el momento en que se propuso por parte de este gobierno llevar adelante el programa? Bien, el análisis por supuesto que es altamente positivo. Todas las personas que formamos parte de este proyecto, de este programa, como es Llevo el Gas, estamos muy satisfechos del trabajo que venimos realizando. Y por supuesto que lo vamos a seguir realizando durante el transcurso de todo el ejercicio 2019. Un compromiso muy firme de seguir colaborando con todos los vecinos que nos han solicitado este subsidio no reintegrable. Por lo que en las próximas semanas vamos a seguir realizando nuevas entregas, tanto de inicios como de finales de obra, para poder contribuir con la mayor cantidad de vecinos posibles a lo largo del presente ejercicio. La respuesta, imagino que por parte de los vecinos, es la mejor, teniendo en cuenta, bueno, además de lo que significa para el bolsillo de cada uno, el hecho de contar ya con Gas Natural. Sí, precisamente. En cada uno de los actos y además cuando los vecinos se acercan a nuestras oficinas, nos expresan la satisfacción que sienten por esta ayuda que les está brindando la provincia. Recordemos que la conexión al Gas Natural es sumamente costosa si uno tiene que hacerlo con fondos propios. Hay muchas familias que no están en condiciones de poder realizar esta erogación. Y la ayuda que brinda la provincia, al ser no reintegrable, por supuesto que es muy valorada. Estamos con todas las intenciones de seguir por este mismo camino. Nos quedan aún unos cuantos meses por delante del año 2019 y esperemos alcanzar a la mayor cantidad de vecinos con este beneficio.